¡Yo! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes que fuiste tú? No, fue mi novia, la verdad, me lo regaló Y la verdad que se pasó con estos headsets Me gustaron bastante Bueno, ya los había visto en reviews y así Pero el día de hoy vamos a hacer nosotros el unboxing de los nuestros míos De mí o de mí Y bueno, vamos a abrir la caja Y vamos a encontrar que estos headsets se llaman Son los Ray Bane de la marca Eagle Warrior Aquí está Y bueno, cuentan con... Vamos a ver qué cuentan estos compañeros Uff Están bastante grandecitos, eh Vaya, vaya, vaya Ok, bueno, allá ya nomás queda lo que viene siendo el... El... El, este... ¿Cómo se dice? El manual Pero aquí están los headsets Están bastante, bastante grandes Y están bastante bonitos Ahora, creo que aquí abajo Bueno, estos son Por medio de USB A lo que tengo entendido Bueno, esta es una caja que no trae nada Entonces, el USB creo que lo tenemos que sacar de esta manera Permítanme, permítanme, permítanme Ok, ahí está Bueno, lo único que viene son esas cajas Bueno, ya se cayeron Y lo que viene siendo es este cable Que está bastante, bastante grueso Está muy, muy bien Muy bonito Y bueno, ahí tiene su cable Su conector USB Chapado en oro Yo supongo que para la estática y todo eso Creo que es un mejor conector en oro Y bueno, no sé si... Sí, sí es chapado en oro Y tiene su conector Con esto Aquí está lo que viene siendo Le puedes subir y bajar el volumen También puedes bloquear o no desbloquear el micrófono Mutear o no Y puedes mutear o desmutear el sonido De lo que viene siendo el juego O lo que estés oyendo Vaya, tal vez estés oyendo porno Bueno, tiene un surround sound de virtual de 7.1 Canales Y... Está bastante, bastante chévere Tiene un micrófono De hecho tiene LED Aquí se prende la guilita Por lo que pude ver en los reviews Y el micrófono está en esta parte de aquí Y también se puede mover de manera Hacia acá, hacia acá Y tiene un... Este es un LED Y bueno, voy a seguir aquí Porque se acabó la memoria de mi celular Así que bueno Ustedes ya más o menos vieron todo lo que tenía Aquí es el LED Ahora los vamos a proceder a conectar Y vamos a ver que tal se escuchan ¿Vale? Como podrán ver Aquí está lo que viene siendo el micrófono Que les digo Esto se ajusta a lo tuyo O sea, a tu... Este lo puedes hacer un poco más para acá Si tú gustas Se tengo entendido Pero no quiero Como que arruinarlo tanto Según yo esto se mueve Pero realmente creo que se puede... Es autoajustable O sea, esto se autoajusta A tu cabeza A tu choyota Si ya tienes muy grande Pues obviamente se va a hacer así Si no tienes grande Y obviamente prende en colores Miren, ahí está el rojo Y va cambiando poco a poquito En colores Ahí está otro Y... Pero el LED del micrófono Siempre viene siendo así La verdad está muy, muy cómodo Si para el precio Obviamente sé cuál es el precio Porque yo lo sí pensaba comprar Pero ya me lo regalaron Este... Están bastante, bastante cómodos El precio-calidad Es bastante, bastante bueno ¿Vale? Vamos a ver qué tal se escuchan Vamos a hacer una prueba de sonido Listo, compas Voy a poner una música Y esto En serio O sea Tal vez ustedes no lo alcancen a escucharlo Pero... Bah Tiene un sonido muy, muy, muy bueno Y vibra O sea Eso es lo que me gusta De estos audífonos Bueno, estos headset Que vibra O sea Es como si te dieran un super masaje En las orejas La neta O sea Se siente muy padre También lo puedes cancelar La verdad no sé cómo Pero se siente muy, muy padre ¿Va? Ahora vamos a proceder A lo que es la prueba del micrófono Para ver qué tal se oye ¿Va? Así que Ahorita regreso Bueno, compas Ahora sí ya estoy utilizando El micro de... De... De los audífonos De los headset La verdad es que se escucha bastante bien Digo Tal vez se escucha un poco de estática Por el hecho de que es una laptop Y tengo muchas cosas conectadas O sea Tengo el mouse Tengo... La estoy cargando Entonces eso crea un poco de estática Y por eso se escucha un poco Lo que viene siendo la... Pues esa estática Eh... Pero la verdad De ahí en fuera Está bastante, bastante bien el sonido Digo Si tienen oportunidad La verdad es que Lo pueden comprar De hecho les voy a dejar la página En la parte de abajo Donde lo pueden adquirir Y pues por un precio Bastante razonable Así que bueno Si les gustó el video de hoy Espero que les puedan dejar su like Suscribirse Y compartir Ya saben que pueden seguirme En mis redes sociales Que son Facebook, Twitter, Instagram Y también en Twitch Para que vayamos Digo para que vayan Y se echen unas partiditas De Paladins O de algo conmigo ¿Va? Yo estoy de lunes a sábado Aceptando los jueves A de nueve O diez de la noche Más o menos Ahora México Así que allá los espero Nos vemos Cambio y fuera Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!